Hola, estás hablando de 5544-5850. Ahorita no te puedo contestar, pero déjame tu recado y tu número telefónico y después me comunicaré contigo. Gracias. Maru, mi amor, te habla Martín. La ruta semi-vacía como mi vida sin voz ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento Ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Será solo mi torpeza o será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio Tu papá Tu papá Tu papá de sangre Debes pensar que se trata de una broma absurda Sobre todo después de tantos años en que me morí para ti Pero no Soy un fantasma que sigue vivo Cuando te dejé de ver Acababas de cumplir dos años Pero te juro que no ha pasado un solo día en que haya dejado de pensar en ti La tarde en que me fui Te abracé Te cargué Te pedí perdón por lo que iba a hacer Entonces Creía que había cosas más importantes que estar con tu madre y contigo Quería Quería componer el mundo para después compartirlo contigo Te habrás dado cuenta de que fracasé Acabé en la cárcel Combine con tu madre que te dijera que Que había muerto Fue día mía, no suyo Y le juré que no No te buscaría jamás Pero no pude Me estaba muriendo Más de lo muerto que ya estaba Voy a regresar a buscarte Cuando encuentres valor para mirarte a los ojos Te quiero mucho, mi hijita Te quiero mucho